¡Impactante! Hace cinco meses de su desaparición, nuevos rastrillajes por Lucas Escalante en Bransen. ¿Encontrarán algo? Y te lo adelantamos hace instantes, estamos trabajando desde allí, de la mano de Tomás Munaretto. Tommy, siguen trabajando en el lugar, los equipos de la policía, sigue el rastrillaje, ¿qué han podido encontrar en ese lugar? Muy buenas tardes para ustedes, atención pueblo, continúa la búsqueda, el rastrillaje en el lugar, estamos en Bransen, trabajando en lo que es el río San Boronbón, que es lo que están viendo ahora, estuvo trabajando toda la mañana, desde las 8 de la mañana, la policía federal, junto con bomberos, junto con perros, junto con drones, una búsqueda incesante, la que se ha llevado a cabo, a la vera de este río, aparentemente este es el lugar, donde se activó una de las antenas, de teléfono, dos días después de la desaparición, de Lucas Escalante, te digo Rochi, que ha sido muy difícil, la tarea de los investigadores, para tratar de dar con rastros o indicios, en lo que es la vera del río, porque es una zona difícil de transitar, y porque además también, hay mucha basura en el lugar, es una zona de tránsito, hablamos recién hace un rato, con algunos lugareños de acá del lugar, que lo que nos contaban, es que últimamente, hubo mucho tránsito por la noche, de personas que vienen, que entran al campo, incluso han registrado robos, de ganado, a vijeato, así que, o sea, eso complica realmente, la labor de los investigadores, porque muchas veces, no saben si se trata, de un indicio real, si se trata de basura, desde las 8 de la mañana, han trabajado acá, fíjense que ahora vamos a tratar, de bajar, es muy empinado, ahí trabajó, ahí trabaja la policía, Tommy, o sea, por ese sector, está trabajando la policía científica, de la policía federal, o sea, donde estás caminando vos, en este momento, este es el mismo camino que hizo, bien, perfecto, para orientar a la gente, bien, este es el mismo camino, Fede, que hizo hoy la policía, para ingresar a la zona, estamos haciendo, el mismo trabajo que hizo la policía, hoy desde bien temprano, o sea, para orientar a la gente, Tommy, gran trabajo, como siempre, por un lado tenés, la triangulación de la Atena, Rochi, 17 de diciembre, si no me... Exactamente, el 17 de diciembre, el teléfono celular, de Lucas, Escalante, se activa en esa zona, y por otro lado tenemos... Lo que yo me pregunto, es por qué no rastrillaron en ese entonces, porque ahora en teoría, hay un llamado, anónimo, y le voy a poner unas comillas enormes, porque para mí, la información va para otro lado, información que a veces, no te quieren entregar, pero bueno, hay una negociación siempre con la prensa, y hay 5 millones de recompensa, claro, y hay 5 millones de recompensa, muy buen punto Rosario, entonces, con ese llamado, y esa triangulación, alguien unió dos puntos y dijo, bueno, la investigación la tenemos que hacer de atrás para adelante, porque hubo una fiscal que trabajó mal, no voy a decir ni bien ni... nada, trabajó mal, entonces, voy a ese lugar, donde el fiscal de Chazos no fue. por eso hay que destacar, en principio, apartaron a la policía de la provincia, claro, pusieron otra fuerza federal, en este caso, la policía federal, que la triangulación, con lo que se llama análisis de antena, en un principio, debería ir por ese camino, que no se hizo, a hoy, con este resultado, con otra policía, con otra policía, exactamente, eso es lo que hay que destacar, es otra policía, y está trabajando profesionalmente, por lo cual, Tommy, por lo que vos nos estás mostrando, vemos, la vera del río San Boronbón, y descampado, un lugar inhóspito, muy difícil de acceder, no hay ninguna casa, no hay... claro, no quiero sonar dura, y por supuesto... No, pero, dale, ¿qué? Pero están buscando cuerpo. Claramente, pero ya está confirmado por la policía, que están buscando cuerpo. Lo confirmó el fiscal, no lo estamos inventando nosotros, en la fiscal, Tommy, corregime vos, yo sé que estás con mucha información, la policía y el fiscal, llegaron ahí, buscar un cuerpo, otra cosa no, lamentablemente es así, y entendemos por la información, que manejaba Pablo, y lo que recién nos comentamos, los padres de Lucas, estuvieron ahí, Tommy. Sí, es tal cual, lo que acabas de decir, y lamentablemente, la búsqueda ya a esta altura, es de una persona sin vida, estamos en una zona, que es una zona, absolutamente de descarte, sin ir más lejos, mirá, acá vas a ver, que hay un vehículo, que está desguasado, que lo han tirado acá, a modo de descarte, es una zona, en la que habitualmente, según lo que la policía, he trabajado, digamos, con algunos investigadores de la policía, hoy por la tarde, y lo que me decían era esto, que es una zona, habitualmente descarte, para todo tipo, de rubros, dentro de lo que es, el ámbito del delito, tanto como vehículos robados, como también otro tipo, de ilícitos, que se cometen, y que vienen, y se descartan acá, de forma posterior, todo lo que son los restos, del ilícito, Fede, por eso, es difícil también, para los investigadores, saber realmente, si están dando con un indicio, o si están dando con una falsa pista, entonces, yo tengo entendido, que va a ser, un rastrillaje, que se va a extender, no solo hoy, sino que también, probablemente, el día de mañana, porque ya, a esta hora, ya empieza de a poco, a bajar la luz, se va a complicar, en las próximas horas, seguramente, se va a tener que detener, cerca de las 19 horas, o ya a las 8 de la noche, cuanto mucho, cuando ya caiga el sol, va a tener que frenar la búsqueda, pero por ahora, están trabajando, los rusos, de la prefectura naval, también, el agua fe, es un agua turbia, que vuelven el viernes, a ese mismo lugar, entiendo que sí, ahora, a esta hora, me dicen que vuelven el viernes, quizás, ahora, es otra parte del río, quizás se hicieron hasta un punto, es el río que vemos, cuando vamos por la ruta 2, hacia Mar del Plata, chicos, imagínense, la extensión que tiene, o sea, es una zona muy complicada, sé que se les complicó, un montón, trabajar, pero bueno, quizás lo han dividido, en sectores, es muy grande, ahora, si van a volver, y están con tanta insistencia, incluso convocando a los padres de Lucas, ahora vamos a mostrar una imagen, que fueron a la búsqueda, y participaron justamente, de los rastrillajes, yo me pregunto, el dato viene solamente, de un llamado 911, o alguien, está, puertas para dentro de la cárcel, es decir, detenido, tras las rejas, habló, y dijo algo más, que no había dicho hasta ahora, hay solamente, tres presos, tres detenidos, Fede, hasta ahora, porque a uno de ellos, lo liberaron, exactamente, y mientras tanto, Centurión, Tommy, que sigue, libre, a pesar de que lo están, marcando varios, de los detenidos, a ver, creo que es, la palabra no es un juego, tenemos dos doctores, ayúdenme, creo que están, rodeándolo de indicios, rodeándolo de pruebas, para ver cuando lo pueden detener, hacemos un punto ahí, Tommy, hacemos una pausa, bancame ahí, que tenemos una información, de último momento, dale. ¡Gracias! ¡Gracias!